El sponsor oficial presentan desde el Palacio de Cristal de la Ciudad de Guayaquil la elección de Miss Continente Americano 2008 con el auspicio de Aerogal. Vuela inteligentemente. El futuro que siempre soñaste ya está aquí, con Porta 3G. Solo en Porta vive la experiencia de la videollamada. Porta, te siento cerca. Ecuador es un país verde, un país lleno de mucha alegría, de mucha vida, de naturaleza. Se ve esperanza, es un país que ha progresado y que va a seguir progresando. No sé si podría definir un solo color, pero de verdad que no sé. Creo que el cuadro sería multicolor. Rojo, naranja, amarillo, colores intensos. En mi caso es el turquesa. Es un color impactante y además va muy bien con mi tono de piel y refleja lo latina que soy. El rojo para mí representa vida, porque es sangre. Eso es vida, representa pasión. Ese azul del cielo bajo el que estamos todos los días, el verde que nos rodea, las flores, las frutas. Yo creo que el blanco y el negro hacen el equilibrio perfecto en mi vida. Es un azul intenso, pero no se le llama turquesa ni se le llama azul. Nosotros le decimos azulino. El amarillo es la fuerza, la dureza, es el sol, el amanecer de cada día. Con el negro, con el blanco. En el mundo todo, el blanco representa paz y yo creo que es muy bonito. El rojo creo que acapara la atención y las miradas de todos lados donde vayan. Este mes es el mes de la patria en Chile, así que está todas las calles llenas de colores rojos, porque representa los vinos, la pasión con que los chilenos luchamos cuando queremos algo. Mi color preferido es el perla, por la frescura, por la delicadeza, la sencillez y el valor que lleva en ella. Me identifico más con el amarillo porque me hace sentir con energía, me hace sentir muy alegre. Todos los colores son un espectáculo visual que podemos tener. Es lo que le da vida a todas las cosas. Siento que refleja alegría, optimismo, dinamismo. Y así soy yo, ¿qué más queda? Ponerle. Creo que sin colores el mundo sería un canvás limpio. El azul es así como misterio, como desconocido. Y yo creo que también así es mi futuro, siempre está lleno de sorpresas. No va en un color, va como lo lleve uno. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, bailando la noche entera y nunca, nunca baila. Deslumbrado me quedé, qué terrible me sentí. Yo he perdido en tu belleza y tú, mi niña tan traviesa, sin dejarte persuadir. Tus encantos mi alma entiendan, me has logrado enloquecer. Que teniéndote tan cerca, no puedo romper la celda, que aprisiona tu querer. Por más que la persigo con flores y con rosas, a esto no es solo fiesta. Pues ella no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere nada. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, bailando la noche entera y con mucho disfrutar. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, no quiere compromiso, difícil de conquistar. Como tiemblo al lado, sin poderte enamorar. Y aunque viva de ilusiones, buscaré nuevas razones para tu corazón entrar. Por más que la persigo con flores y con rosas, a esto no es solo fiesta. Pues ella no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere nada. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, bailando la noche entera y con mucho disfrutar. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, no quiere compromiso, difícil de conquistar. Por más que la persigo con flores y con rosas, a esto no es solo fiesta. Pues ella no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere nada. Ella no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere vacilar, bailando la noche entera y con mucho disfrutar. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, no quiere compromiso, difícil de conquistar. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, bailando la noche entera y con mucho disfrutar. Ella no quiere novio, solo quiere vacilar, no quiere compromiso, difícil de conquistar. Buenas noches Ecuador, desde el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil. Le damos la bienvenida a las 20 aspirantes al centro de Miss Continente Americano. Y a ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro sensacional con la belleza. Hola, soy Roberto Rodríguez y voy a tener la grada de estar con ustedes compartiendo esta maravillosa noche de gala. Una noche que va a ser inolvidable y va a ser extraordinaria. Porque América en ritmo, América es encanto, América es mil colores. Acabamos de ver este opening con trajes diseñados por Cain Fiedraíta. Los accesorios de Paula Sabinovich y Mónica Aguilar, con zapatos de Deni Benítez. Las 20 candidatas afalearon al ritmo del joven artista ecuatoriano Barek. Para quien pedimos un fuerte aplauso también. Y en esta pelada de belleza, no voy a estar solo en este escenario, voy a tener el agrado inmenso de compartir. Junto a una mujer con quien cada mediodía estamos en el oficiero nacional de Gama Visión. Fuerte el aplauso para la señora Cintia Plaza. Hola Roberto, ¿qué tal? Qué gusto verte. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y gracias también a los amigos televidentes, quienes nos pueden acompañar gracias a la señal de Gama Visión. ¿Cómo estás? Muy bien Cintia, la verdad encantado. Muy contento de poder estar en un nuevo encuentro con la belleza, ahora con el encuentro de la belleza de la mujer de nuestro continente. Esta es una noche muy especial. Guayaquil está de fiesta. Y junto a su alcalde, el abogado Jaime Nebot, brindé homenaje a la ciudad de Guayaquil. Él ha sido el mejor anfitrión de nuestras visitantes. Gracias a su apoyo ha sido posible este magno evento. Por eso queremos agradecer por su gran labor. Además, queremos agradecer a la señora María del Carmen de Aguayo, organizadora y mentalizadora del evento Miss Continente Americano. Así es Cintia, muchísimas gracias. Abrimos las puertas de Guayaquil, abrimos a través de Guayaquil las puertas de todo el Ecuador. Para dar la bienvenida a quienes somos parte de esta América de Mil Colores. Para disfrutar de este año de una noche maravillosa, llena de magia, llena de encanto y llena de belleza. Además, a beneficio de una fundación. En el 2008, los fondos recaudados por la venta de entradas a la noche final van a ser destinados a la fundación Internes. Balandra Cruz del Sur, que realiza obra social en la comuna del Consuelo. Y a la fundación también Nuestra Belleza. Asimismo, queremos agradecer a la fundación de Wilson Galarza, quienes colaboran con la construcción del Coliseo para la comuna del Consuelo. Así como el sector de la construcción de Guayaquil, por unirse en este proyecto. Debemos mencionar además la presencia y un fuerte aplauso para María Cruz González, Miss Continente Americano 2007. Y segunda finalista, además, en el certamen de Miss Universo 2008 que se llevó a cabo en Vietnam. Y a Francis Lugo. Ahí está, María, muchísimas gracias. Y a Francis Lugo, de Venezuela, primera finalista a Miss Continente Americano 2007. Y hablando de la belleza de la mujer americana, yo quiero en esta parte felicitarte, Cintia, por ese maravilloso diseño que llevas. Porque de seguro ese traje que realza aún más tu belleza debe ser creación e inspiración de algún talentoso artista ecuatoriano. Pues estás en lo cierto, mi querido Roberto. Es un diseño de Luis Tipán, el vestido que llevo. Un diseñador muy querido y conocido aquí en Ecuador. Y mis joyas, miren que están bellas, son diseño de Daniela Kronfle Adum. Diseñadora exclusiva de joyería March y también muy reconocida internacionalmente en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Muy bien, muchísimas felicitaciones a ti por poder lucir esos maravillosos diseños y hacerlos ver aún más lindos de los que son en su creación. Gracias. Te cuento, Roberto, que parte importante de todo evento de belleza son las personas que conforman el jurado calificador. Y sin lugar a dudas, ellos tienen una difícil tarea a su cargo. Por eso, esta noche quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Hernán Sajar, reconocido diseñador colombiano. Como miembro del jurado calificador, también se encuentra la señora Gladys Eljuri de Álvarez, ex ministra de Turismo del Ecuador y directora de promoción turística de Cuenca. Saludamos al doctor Moisés Tacle, rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que celebra sus 50 años de creación. La bienvenida en la mesa del jurado calificador para la señora Mona del Castillo. Ella es de Perú, conocida en el mundo de la televisión. En poco tiempo más, formará parte de los programas estelares de Gama Visión. Con nosotros también, como jurado calificador, el doctor Francisco Borja, reconocido cirujano plástico de nuestro país. Integrando la mesa del jurado calificador desde Chile, la señorita Il Hernández. Ella es Miss Earth del Mundo 2007. Saludamos a la doctora Marta Tetamanti, directora de la carrera de Tecnología Médica, Nutrición, Dietética y Estética en la Universidad Católica de Guayaquil. En el jurado, la bienvenida para el señor Cristian Quintero, diseñador ecuatoriano de la ciudad de Cuenca. Talentosísimo. Para terminar, la señora Verónica Rivas, pintora, escultora, además de ser ex Miss Ecuador. Muy bien, ellos son los miembros del jurado calificador quienes integran la mesa en esta noche. Cada una de las personas que conforman el jurado calificador darán un puntaje a los desfiles en traje de baño y traje de noche. Además, darán un puntaje al mensaje que darán cada una de las candidatas en el escenario. Todo esto conformará una primera puntuación. De esta puntuación se sacará a seis semifinalistas. Habrá una ronda de preguntas que han sido previamente elaboradas por los miembros del jurado calificador. Esta ronda de preguntas será calificada o haga la redundancia por cada uno de los miembros de la mesa del jurado en esta noche. Y este sistema tiene la garantía de Price Waterhouse Scoopers, empresa encargada de toda la parte técnica e informática del evento. Y el sistema de computación se encuentra a cargo de la empresa Extratec. La parte legal estará a cargo de la abogada Jessy Calascano Torbay, quien representa a la doctora Katia Murrieta, notaria pública XXVII de Cantón Guayaquil. Con estas menciones importantes nos vamos ahora a un corte comercial. Pero al volver tendremos música, el primer desfile y mucho más de nuestra América de Mil Colores. Esto es Miss Continente Americano 2008. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doy gracias a todo Guayaquil por haber abierto las puertas no solo de su país, sino que de su ciudad y sus corazones. Guayaquil me ha parecido una cajita llena de sorpresas, donde cada cosa que voy descubriendo lo disfruto cada momento. Yo creo que Guayaquil está convertido en una metrópoli y eso para mí me hace sentir muy orgullosa como guayaquileña y también obviamente como ecuatoriana. Y me ha sorprendido el amor que tienen todas las personas por sociedad. La verdad es que tengo que decir que mi corazón se queda acá en Guayaquil. Es muy bonito esto en Guayaquil y es lo que más me guste de aquí, es el pueblo guayaquileno. Es un lugar donde hay muchas áreas turísticas, me encanta su malecón, me encanta toda el área verde que tienen, su comida que es fabulosa, que gastronomía tan rica, me la he disfrutado muchísimo. Un mundo lleno de sensaciones y claro, caracterizado por la amabilidad de su gente que es indiscutible la calidad humana que tienen aquí todos los guayacos, guayaquileños, ¿no? Y tienen como mucha energía, tienen como esa chispa de latinos y me han hecho sentir como en mi casa. Lo que me ha encantado de Guayaquil es que es un lugar cálido, pero no cálido por el clima, sino por el tipo de gente que habita aquí. Este lugar me lo llevo acá. Ella se ve como nadie, donde quiera sobresale, si la mira ya no hay otra, tiene algo que provoca. Se ve, se ve, se ve, se ve. Los directores de las dos escuelas. Un homenaje justo a una ciudad que es emblema de progreso, belleza y respeto de sus autoridades y habitantes, que la han convertido en una hermosa perla, digna de presentarla a propios y visitantes. Buenas noches de belleza. Vamos a iniciar ya con el desfile que tenemos preparado para ustedes de las candidatas a Miss Continente Americano. Antes de ello, tenemos listo ya uno de los artistas importantes que hoy, de esta América maravillosa, nos va a visitar con grandes canciones. Porque el país donde viene ha sido una de grandes artistas. Hoy tenemos el agrado de tenerlo formando parte del elenco de Miss Continente Americano 2008. A este artista que nos ha llevado a estar a la sombra de Los Ángeles, ha llevado a cantarle a esas princesas que nos ha hecho vivir muchas veces aliento con aliento. Fuerte el aplauso para Gustavo Lala. Buena música, llegó la hora de conocer a nuestras candidatas, una a una en su primer desfile en traje de baño. Los diseños pertenecen a Araceli de Bucco y Alejandra Morales, con accesorios de Alex Gaibor y zapatos de Denny Benítez. Muy bien, entonces de inmediato recibimos a Miss Argentina. Buenas noches a la señorita Agustina Quinteros. Miss Argentina 2008 representará a su país en el evento Miss Universo 2009. Ella habla inglés, actualmente trabaja de modelo en la agencia de Ricardo Piñeiro. Mide un metro setenta y siete centímetros y tiene diecisiete años de edad. Recibamos ahora a la señorita Nicole Añez, representante de Bolivia. Actualmente es la Miss Continente Americano de Bolivia, elegida en el certamen Miss Bolivia Universo. Estudia tercer semestre a Relaciones Públicas. Tiene veinte años y un metro setenta y cinco centímetros de estatura. Nos acompaña de inmediato Miss Brasil, la señorita Cintia Oliveira. Actualmente os entra el título de Miss Goyas 2008 y es segunda finalista de Miss Brasil 2008. Habla portuguesa e inglés, tiene una licenciatura en Administración de Empresas. Le encanta el cine, viajar y leer. Tiene veinticinco años de edad y mide un metro ochenta centímetros. Desde el norte del continente nos acompaña Samantha Tajik, Miss Canadá 2008. Representó a su país en el certamen Miss Universo de este año en Vietnam. Ha obtenido títulos como Modelo Internacional en Corea 2007, Miss Bikini Canadá 2007. Fue segunda finalista en Miss Belleza Global, habla inglés y persa. Estudia español y cursa la carrera de negocios y cosmetología. Su edad es veintiséis años y tiene una estatura de un metro ochenta. Desde el sur del continente ahora damos la bienvenida a Marían Salas. Ella es Miss Chile. Estudia cuarto año de arquitectura y ha sido semifinalista en Miss International Chile 2007. Y finalista en Miss Turismo Queen 2008. Tiene veinticinco años de edad y un metro setenta y ocho centímetros de estatura. En escenario, la señorita Catalina Giraldo Flores, Miss Colombia. Habla inglés, es diseñadora de modas y actualmente sigue la carrera de administración de empresas. Ha obtenido galardones de belleza como Señorita Valle 2007-2008 y Segunda Princesa Nacional 2007-2008. Costa Rica nos acompaña con su representante, la señorita Wendy Cordero. Estudia recursos humanos, representó su país en el Miss Mundo 2007. Ha ganado certámenes como Miss Costa Rica Turismo 2007, Miss Costa Rica Pacífico, Miss Costa Rica International Beauty, Miss Costa Rica Earth 2008. Cruza la carrera de recursos humanos, tiene veinte años de edad y mide un metro setenta y cuatro centímetros. Nuestra anfitriona, Doménica Zaporiti, Miss Ecuador 2008. Estudia comunicación, publicidad e idiomas. Fue conductora de televisión, le gusta el fútbol. Como Miss Ecuador 2008, fue la representante del país al Miss Universo. Tiene veinte años y habla inglés. Invitamos ahora a la señorita Rebeca Moreno, representa a El Salvador. Recibió el premio Nuestra Belleza Universo 2008. Ese representó a su país en Vietnam, es miembro de una organización internacional que trabaja con niños para promover la paz. Licenciada en matemáticas y licenciada en baile. Tiene veinte años de edad. Nuestra última candidata del primer grupo representa a Guatemala. Se trata de la señorita Jennifer Chion. Fue la representante de Guatemala en el Miss Universo 2008. Y tiene el título de Miss Costa Maya 2008. Jennifer es publicista y licenciada en comunicación. Tiene veinticinco años y mide un metro con sesenta y cinco centímetros. Y así concluimos con esta primera parte del desfile en traje de baño con las primeras diez candidatas. Es tiempo a hacer una pequeñísima pausa a través de la señal de Gamma Visión. Donde queremos recordarles que todos los fondos recaudados, producto de todo el público que nos acompaña en esta noche en el Centro de Convenciones de Guayaquil, son en beneficio de la Fundación Internis, Balandra Cruz del Sur. Enseguida volvemos con esta América de Mil Colores. ¡No se vayan! Ha sido diseñado por Araceli de Buco y Alejandra Morales. Acesorios de Alex Caibor y calzado de Denny Benítez. Llamamos al escenario a Miss Honduras, la señorita Bélgica Suárez. Es tecnóloga forense y estudia medicina general. Trabaja en un hospital y realiza varias actividades de voluntariado con personas afectadas con enfermedades graves. Fue primera finalista en Miss Honduras Universo. Tiene 22 años y mide 1 metro con 78 centímetros. México está presente esta noche con su representante, Lupita González. Ella ha sido nuestra belleza Jalisco y suplente de nuestra belleza México 2007. Habla español e inglés, estudia negocios internacionales. Tiene 1 metro 78 centímetros de estatura y 20 años de edad. En el escenario, la señorita Thelma Rodríguez, representante de Nicaragua. Ha sido Miss Nicaragua Universo 2008, representando a su país en Vietnam. Estudia segundo año de administración turística. Tiene 19 años y mide 1 metro con 75 centímetros. Desde Panamá, con nosotros la señorita Karina Pinilla. Fue primera finalista en el certamen. Realmente bella. Ha sido señorita Panamá 2008 y ganadora Elite Models Loop 2005. Tiene 23 años, 1 metro 77 centímetros de estatura. Una licenciatura en publicidad y mercadeo. Con mención en imagen corporativa. Paraguay está representada por Giselle Riveros. Obtuvo títulos de belleza como Primera Princesa Belleza Paraguaya 2008. Estudia idiomas. Habla inglés, portugués, español y guaraní. Tiene 18 años y mide 1 metro 70 centímetros de estatura. A continuación, la señorita Karol Castillo, representante del Perú. Cursa segundo año de psicología. Habla español e inglés. Mide 1 metro 82 centímetros. Tiene 19 años. Le gusta nadar, leer libros, resolver crucigramas y caminar. Participó representando a su país en el certamen Miss Universo 2008. Invitamos a Cristina Ruiz Sánchez desde Puerto Rico. Cristina habla inglés. Es balletista profesional. Hace voluntariado en hogar para mujeres con problemas de adicción. Estudia psicología en la Universidad de Puerto Rico. Fue segunda finalista de Miss Puerto Rico Universe. Tiene 22 años y mide 1 metro con 78 centímetros. Desde República Dominicana, con nosotros Mariel Sabogal. Fue primera finalista de Miss República Dominicana Universo. Está realizando su tesis en Administración de Empresas. Realiza un diplomado en Estrategia Competitiva. También estudió locución y colabora con la Fundación Proyecto Alegre. Mide 1 metro con 76 centímetros y tiene 23 años de edad. La señorita Paula Díaz representa a Uruguay. Actualmente es Miss Universo Uruguay. Entre sus hobbies se encuentra la fotografía, resolver crucigramas y viajar. Habla inglés y portugués. Estudia medicina para ser cirujana. Mide 1 metro con 77 centímetros y tiene 19 años de edad. A continuación recibimos a Andrea Matis, Miss Venezuela. Miss Venezuela habla español, inglés y alemán. Estudia comunicación social. Fue Miss Continente Americano Venezuela 2008. Parte de su tiempo libre. Se dedica a hacer esquí acuático y equitación. Mide 1 metro con 74 centímetros y tiene 20 años. Con esto damos fin al primer desfile de la noche en traje de baño. Con diseños de Araceli Debuco y Alejandra Morales. Queremos agradecer muchísimo la presencia de nuestros selectos invitados en esta noche. En el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias a todos por formar parte de este gran encuentro. de la belleza de la mujer de nuestro continente americano. Fuerte el aplauso para todos ustedes en esta noche. Y con esa alegría nos separamos un instante. Regresamos en breve con más a través de Gama Visión. Ya venimos. Continuamos con más en esta noche. Noche de belleza, noche de gala. Desde el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil. Compartiendo la elección de Miss Continente Americano 2008. Vamos de inmediato con ustedes a disfrutar de un video en el cual hemos procurado resumir las distintas actividades que las 20 aspirantes a la corona en esta noche han realizado en el transcurso de estos días. Y lo ponemos de inmediato a su consideración. Vamos a ver. Desde que las mujeres más bellas del continente aterrizaron en Guayaquil, tuvieron una amplia agenda de actividades. Aquí, las más importantes. Araceli de Buco y Alejandra Morales hicieron hermosos trajes de baño para que ellos los luzcan para la prensa. Sus bolsos oficiales fueron diseñados por Belén Palacios. Y hasta la ropa deportiva fue entregada por la empresa Vimart Sport. También, junto a los carros de turismo de Guayaquil y Visión, recabrieron las calles de Guayaquil de una forma muy especial. Y compartieron momentos inolvidables. Y por primera vez, la base de TAURA de la Fuerza Aérea Ecuatoriana abrió las puertas para recibir a las 20 candidatas al Miss Continente. Que se sintieron pilotos supersónicos. Y de los aviones a los barcos piratas. Navegaron por el río Guayas en el Morgan. Apreciando desde otro punto esta mágica ciudad. El río y el estero. Gran emoción representó para las candidatas recorrer en autos clásicos de colección del Power Classic Club. Las principales calles de Guayaquil. Y acercarse más a la gente. Que le recibió con tanto cariño. El Sports Planet y el Pizzaiolo las hicieron romper dieta. Con divertidos lugares, música y karaoke. Y para su último día, Fridays, les hizo compartir su último almuerzo antes de la noche final. Donde fueron recibidas con deliciosa comida. El Spa Elements les ayudó a su relajación antes de la noche final. Con una sesión, por supuesto, en las mejores manos. La hermosa corona de la diseñadora Daniela Kronfleck les quitó el aliento. Es el ícono de este concurso. Una joya con cientos de piedras preciosas. Y como acto central, visitaron el salón de la ciudad del municipio de Guayaquil. Se dio el encuentro con la principal autoridad de esta urbe. Jaime Mevón Saadi. Realmente he quedado muy, muy motivado. Y emocionado con la presencia de la chica. Con su mensaje. Son muy desenvuelta. Muy profundas. Saben que esta ciudad es de ellas. Y siendo de ellas, se la van a mostrar al mundo. Y a sus países, con el corazón y con la inteligencia que le caracteriza. En este acto, el diseñador Cristian Quintero les entregó la joya recuerdo de este certamen. El logo de este concurso, representado por América, con una corona. El desfile de traje típico en la noche yambal marcó el color de esta elección. Perú fue la ganadora, junto a Ecuador y Panamá. Días ajetreados, entre trabajo, turismo, diversión y lo más importante, ayuda social. Una de las principales razones de la visita de las 20 reinas continentales es su compromiso social. Apoyando a la Fundación Balandra Cruz del Sur. En su labor, a beneficio de los niños de la Comuna del Consuelo. Los fondos recaudados en la elección son para ellos. También visitaron el Colegio Balandra Cruz del Sur. Y participaron junto a los estudiantes de un acto de agradecimiento. Hoy es la noche final. Y todo el trabajo y decenas de actividades se verán reflejadas en el escenario. Estamos seguros que nuestras bellas huéspedes se han divertido. Y les decimos gracias por su cariño. Estamos seguros que la escándola está confeccionada en oro blanco y plata, zafiros y topacios. Fue elaborada en Tailandia. Daniela es una diseñadora de joyas muy importante y reconocida a nivel nacional e internacional. Sobre todo en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Además es gemóloga. Gracias a Daniela Kronfleck-Adung, gran talento ecuatoriano. Está llegando uno de los momentos esperados de esta noche, Roberto. Así es, una noche maravillosa. Y esa corona hoy estará junto a una de las 20 aspirantes a Miss Continente Americano. Las candidatas están listas ya para desfilar en traje de noche. Cada una de ellas nos dejará además un mensaje sobre la experiencia que les ha dejado del concurso de Miss Continente Americano Guayaquil. Que será calificado por las personas del jurado. Este mensaje va en lugar de las preguntas que habitualmente se realizan en este tipo de certámenes. Y este mensaje tendrá un puntaje especial de nuestro jurado calificado. Así es, entonces de inmediato recibimos a la señorita Agustina Quintero, que viene en representación de Argentina. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Miss Argentina. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, quería agradecerles a todos por su presencia. Buenas noches a todo el público presente, al jurado, a los conductores. Mi mensaje básicamente se refiere a que estoy muy feliz de que por ser mi primer concurso internacional sea acá en Ecuador. Porque si bien sé que soy joven y que todavía tengo mucho tiempo para viajar y para conocer otros lugares, me llevo muy buenos recuerdos de acá de Guayaquil, de su gente, de sus comidas, de sus paisajes, de toda su alegría, de su hospitalidad. De verdad, nunca los voy a borrar de mi memoria. Y espero que sepan que en Argentina tienen una casa con las puertas abiertas esperándolos. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Argentina. De Bolivia, la señorita Nicole Áñez. Miss Bolivia, luce un diseño de Marcelo Rojas. Muy buenas noches, Miss Bolivia. El Ecuador la escucha. Muy buenas noches, Ecuador. Primeramente quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, primeramente a las autoridades, a la organización y a todos ustedes por hacer que nosotros estemos, 20 países estemos presentes en esta hermosa tierra que es Guayaquil. Así como también me llevo el mejor de los recuerdos, una tierra tan cálida que nos acogió como si estuviéramos en casa. Como así también quisiera comentarles que gracias a esta visita voy a poder tener la oportunidad de conocer el mar. Muchísimas gracias, Ecuador. Gracias, Guayaquil. Gracias, Miss Bolivia. A continuación, Miss Brasil, Cintia Oliveira. Miss Brasil, luce un traje diseñado por Liandra Smith. Buenas noches, Miss Brasil. Buenas noches, Miss Brasil. Tenemos su traductor. La escuchamos. Gracias. Buenas noches, Guayaquil. A participar del concurso Miss Continente Americano fue para mí un gran enriquecimiento cultural, no solo porque yo conocí un nuevo país y una nueva cultura. Participar de un evento Miss Continente Americano fue una gran oportunidad que he tenido aquí con ustedes porque me ha enriquecido mucho culturalmente. Es una gran oportunidad de conocer la cultura de Guayaquil, que es una ciudad muy linda. Con personas muy calorosas como la del Brasil. Yo realmente me sentí en casa aquí. Es una gran oportunidad de estar aquí en Guayaquil. y conocer la cultura y la belleza de la ciudad. Es una oportunidad para mí estar aquí. El Miss Continente Americano fue también una gran fuente de inspiración debido a su principal objetivo, que es el trabajo social. Es una gran oportunidad de conocer la cultura y la belleza de Guayaquil, que es muy complicado. Bueno, que se sentía muy feliz de estar en Guayaquil, de haber podido conocer un poco más del ambiente cultural que compartió junto a los ciudadanos de esta parte del país. ¿Qué más? Muchas gracias a todos. Espero volver a lo que viene hablando mejor español. Obrigado, Miss Brasil. Muchas gracias, Miss Brasil. Siguiente, Miss Canada, Samantha Tajik. Bienvenida a Ecuador, Miss Canada. Bienvenida a Ecuador, Miss Canada. Gracias. Buenas noches, Ecuador. Quiero agradecer muchísimo a toda la organización por el trabajo y la dedicación. Y de verdad me han hecho sentir como en casa esta noche. Además, muchísimas gracias a las 19 hermosas candidatas que han hecho sentir muy bien. Y de verdad, muchísimas gracias a Guayaquil por recibirnos con esos brazos abiertos y hacernos sentir tanto amor. Guayaquil es muy, muy hermosa. Guayaquil es muy hermosa. Muchísimas gracias. Ecuador guardará siempre un lugar muy especial en mi corazón. Muchísimas gracias a usted, Miss Canada. A continuación, Miss Chile, Marían Salas. A continuación, Miss Chile, Marían Salas. Miss Chile nos luce un diseño de Iván Pigman. Y la pedrería fue colocada por la diseñadora ecuatoriana Elvia Alvarado. Buenas noches, Miss Chile. Bienvenida a Ecuador. Muy buenas noches, Guayaquil. Para mí es un honor poder representar a mi país, Chile, en nuestro continente. Yo vine acá, a este hermoso lugar, para poder ayudar a la fundación y a los niños de Guayaquil. Ya que son el futuro de nuestro mundo. Como decía la madre Teresa de Calcuta, si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Muy buenas noches, Guayaquil. Gracias, Miss Chile. Desde Colombia, Catalina Giraldo. Catalina luce un diseño creado por Diego Guarnizo. Buenas noches, Miss Colombia. La escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, hoy quiero hacer un especial reconocimiento a todos los guayaquileños, porque tienen una ciudad hermosísima, que gracias a la calidez de su gente y al civismo, han hecho que propios y extranjeros queramos volver muy pronto. Mil gracias y espero que pueda tener el placer de estar aquí pronto. Gracias. Muchísimas gracias a Miss Colombia. Llamamos de inmediato a Costa Rica, Wendy Cordero. Miss Costa Rica luce una creación de una diseñadora ecuatoriana, Kane Piedraíta. Buenas noches, gracias por acompañarnos, Miss Costa Rica. Muy buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar acá. Definitivamente tengo que decir que Ecuador se deja mi corazón. Todas las vivencias y experiencias que he tenido hasta el día de hoy van a quedar grabadas en mi mente y voy a contarlas en mi país como una experiencia sumamente linda. Definitivamente también me llevo una gran lección de vida, no solo al ver la unión que tiene el pueblo de Guayaquil con su alcalde para tener una ciudad tan linda, sino también la manera en que nos unimos todos para poder ayudar a la organización. Muchas gracias, Miss Continente Americano. Muchas gracias, Ecuador. Muchas gracias por cumplir mi sueño. Dios los bendiga. Gracias. Miss Costa Rica. Gracias. La anfitriona de esta casa es Miss Ecuador, Doménica Zaporiti. Miss Ecuador en escenario, luciendo un traje diseñado por Elvia Alvarado. ¿Qué tal Miss Ecuador? Buenas noches. Le escuchamos atentos en su casa. Muy buenas noches, Ecuador. Muy buenas noches, hermanos guayaquileños. Yo me siento muy orgullosa de estar en mi casa y tener de invitadas a tan nobles candidatas de cada una de las naciones que han venido. Me siento muy orgullosa en el momento que vi las caras de ellas emocionadas, de satisfacción de ver una ciudad limpia, una ciudad digna de admirar. Muchas de ellas diciéndome que esta ciudad es una de las mejores ciudades que han conocido. Eso me hace sentir una verdadera ecuatoriana. El certamen de Miss Continente Americano es un certamen que promueve el turismo. Y más allá del turismo, es un certamen que nos ayuda a ser más grandes nosotros mismos y ganarnos un escaloncito más al cielo. Porque todos estos fondos van a personas que permanecen en el anonimato y sufren mucho. Yo les quiero agradecer de todo corazón por sentarnos hospitalarios con ellos. Y hoy es un día de triunfo para Ecuador. No solamente en la belleza, sino también en el fútbol. Porque ganamos 3 a 1 a Bolivia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Miss Ecuador. De inmediato, El Salvador, Rebeca Moreno. Miss El Salvador viste una creación de José Domínguez. Buenas noches, Miss El Salvador. La escuchamos. Vengan todos muy buenas noches. Quiero agradecer a Guayaquil porque no solo es una bella ciudad, sino que está llena de gente, 10. Que desde que llegamos nos recibieron con los brazos abiertos. Y desde el Pulgarcito de América les mando a todos todo mi amor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Desde Guatemala, Jennifer Chion. Su vestido es un diseño de Julio Calderón. En Guatemala, buenas noches. Hola. Muy buenas noches a toda la gente linda de Guayaquil y del continente americano. Yo, lo más lindo que me llevo de esta linda ciudad es todo el calor humano que he recibido de la gente. Esa sonrisa que se dibuja en los rostros maravillosos de ustedes. Y además de eso, del evento, acerca del certamen, lo más lindo que he aprendido y más gratificante es de que más allá de llevar una corona en la cabeza, lo mejor que podemos hacer es toda la obra social que hacemos como reina, como lo que hicimos en la comuna El Consuelo. Así que muchas gracias por eso que me llevo y todos los seres humanos, con o sin corona, trabajemos por un mejor continente. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Miss Guatemala. Y así concluimos esta primera parte del desfile en traje de gala. Concluimos la primera parte del desfile en traje de gala. Tenemos a 10 candidatas más esperándonos luego de esta pausa comercial. Venimos en instantes. Discontinente americano, invitamos a la representante de Honduras, señorita Bélgica Suárez. Miss Honduras, Bélgica Suárez, luce una creación de Estudio Rocío. Miss Honduras, buenas noches. La escuchamos atentos. Distinguidos presentes, tengan muy buenas noches. Guayaquileños, carismáticos, solidarios, cariñosos, alegres. Lo que el corazón del ser humano guarda, florece al exterior. Cualquier rincón del mundo que Bélgica Suárez visite, florecerá Ecuador, Guayaquil. Su belleza estructural, cultural, natural, su exquisita humanidad. Doy gracias a Dios por haber compartido con seres tan especiales. Gracias a la organización y personas que dieron el honor a Honduras de participar en tan obra especial, la cual es Interi. Muchas gracias. Feliz noche. Felicidades a usted. Muchísimas gracias. Llamamos a Miss México, Lupita González. Gracias. Gracias. El vestido que lleva Miss México, Lupita González, ha sido diseñado por Álvaro Iñigüez. Miss México, buenas noches. Bienvenida a Ecuador. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Guayaquil. Me siento muy contenta. Soy una mujer que espera ser siempre sorprendida por la vida. Y en esta semana no cabe la menor duda que he sido sorprendida por toda la gente de Guayaquil. Siempre pienso en cosas positivas. Y creo que los seres humanos siempre estamos con personas, vivimos momentos felices, llegan a nosotros personas y se van. Pero muy pocas saben quedarse en nuestro corazón. Yo se los aseguro que Guayaquil y el continente americano lo llevaré siempre en mi corazón. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Miss México. Recibimos ya a Nicaragua, Telma Rodríguez. Nuestra representante de Nicaragua, Telma Rodríguez, luce un diseño de Fernando Fuentes. Bienvenida, Miss Nicaragua. La escuchamos. Buenas noches, Guayaquil. La verdad no encuentro palabras para agradecerle todo lo que he vivido acá. He ido a concursos internacionales, pero ni uno como este. Este me ha tratado como que estoy en mi casa, como que estoy en Nicaragua. Mi pueblo, mi corazón, es esa patria que amo. Por lo tanto, yo como nicaragüense les dejo todo mi ser a Guayaquil y espero llevarme todo lo que ustedes me han dado y mis recuerdos. Todo. Y aquí, aquí se queda. Guayaquil y Nicaragua estamos juntos, unidos en una sola franja de tierra que es América. Buenas noches. Muy buenas noches, Miss Nicaragua. Gracias por sus palabras también. Recibimos a Panamá, ahora la señorita Karina Pinilla. La representante de Panamá luce una creación del diseñador Rogelio González. Miss Panamá, buenas noches. Bienvenida a Ecuador. Buenas noches, Ecuador. Al final, lo más importante no es que nos vean, lo importante es hacer. Y es lo que ha hecho la región de Guayaquil. Ha vencido obstáculos y ha progresado día a día. Quiero felicitarlos porque Ecuador, más que cultura, más que arqueología, más que naturaleza, es gente. Gente que tiene un corazón noble, que nos ha dado amor día a día, que me han hecho sentir como en mi casa. Que me he sentido tan especial en esta tierra. Que me llevo la mejor impresión de todos ustedes. Y de todo corazón tengo una sonrisa dibujada en mi alma. Lo recordaré por siempre. ¡Arriba, Guayaquil! Gracias, Panamá. Siguiente candidata desde el Paraguay, Giselle Riveros. La representante de Paraguay está luciendo un traje del diseñador Salvador Mas. Miss Paraguay, buenas noches. Bienvenida a Guayaquil y al Ecuador. Muy buenas noches. Buenas noches, Perla del Pacífico Guayaquil. Soy del corazón de América Paraguay. Y expreso mis cordiales sentimientos de agradecimiento. Y bueno, les quiero agradecer por todas las atenciones brindadas. Me siento muy complacida de compartir esta noche con ustedes esta magnífica gala de coronación. Les tengo un cariño enorme a todos. Me llevo un recuerdo inolvidable. Roja y jugo, Guayaquil. Muchísimas gracias, Miss Paraguay. A continuación, Carol Castillo, Miss Perú. El traje de Miss Perú es una creación de la diseñadora Maritza Mendoza. Miss Perú, bienvenida a Guayaquil. Muy buenas noches. Bienvenido a tú también. Muchas gracias. A todos los señores del jurado, muy buenas noches. A toda América, hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz de poder estar acá frente a ustedes. Gracias, Guayaquil. Gracias, don Jaime Nemó. A la señora María del Carmen por realizar este certamen. Por darme la oportunidad de estar acá. A todos ustedes, muchas gracias por entrar a mi corazón. Y el día que estuvimos en Interris, Balandra, Cruz del Sur, fue el mejor día que tuvimos porque nos dieron la libertad de bailar con los chicos. Para ellos es este evento. Gracias a ustedes por estar acá, acompañarnos. Y quiero que sepan que Perú es eternamente de Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Perú. Desde la Isla del Encanto, Borinquen, Puerto Rico. Cristina Ruiz Sánchez. Miss Puerto Rico, nos luce un hermoso diseño de Luis Antonio. Miss Puerto Rico, gracias por acompañarnos en Ecuador. Buenas noches. Quiero dejarles saber que desde el momento que puse pie en Guayaquil, sentí la generosidad de espíritu que poseen todos los ecuatorianos. Tanto por su carisma y hospitalidad, como por la labor social que llevan a cabo. Quisiera extender esa conciencia y calidad humana a Miss La Puerto Rico. Gracias, Ecuador. Los llevo a todos en mi corazón. Un beso desde la Isla del Encanto. Muchísimas gracias. Desde Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana, Mariel Sabogal. El vestido que luce en Miss y República Dominicana ha sido creado por Leónel Lirio. Mi República Dominicana, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Me regreso a mi Quisqueya la Bella con un hermoso recuerdo. Una ciudad que desde su río me enseñó su progreso. Desde el barrio Las Peñas, su historia. Una historia forjada por lo más lindo que tiene Guayaquil. Su gente, ustedes. Muchísimas gracias. Guayaquileños, Madera de Guerrero. Gracias, República Dominicana. Invitamos ahora desde el Uruguay a Paula Díaz. Con un diseño de Carlos Mario Miranda, llega Miss Uruguay. Gusto de tenerla en Guayaquil. Buenas noches, Miss Uruguay. Buenas noches. El gusto es mío. Bueno, creo que yo, como las 20 candidatas, nos sentimos todas muy felices. Se nota porque lo venimos repitiendo una tras otra. Creo que lo que nos llevamos con nosotras es las ganas de luchar que tienen ustedes, el pueblo de Guayaquil. Y que si queremos, se puede. Y se sale adelante. Muchas gracias a la directora del certamen, a su alcalde, a toda la organización y todos los que han colaborado. Y, bueno, el mayor éxito para la organización Balandra. Y, bueno, un abrazo enorme desde lo más profundo de mi corazón. Estoy muy feliz y me voy muy feliz y voy a volver muy feliz. Muchísimas gracias, Miss Uruguay. Cerramos el desfile con Miss Venezuela, Andrea Matis. Miss Venezuela, Andrea Matis, luce un hermoso diseño, creación de José María Almeida. Miss Venezuela, buenas noches. Bienvenida a Guayaquil, a Ecuador. Gracias, Roberto. Y gracias, guayacos. De este certamen y de esta ciudad me llevan muchísimas cosas positivas. Pero lo más lindo de todo es que he cosechado bastantes amistades. La próxima vez que yo vea el mapamundi y divisa el continente americano, no solo voy a ver países y puntos geográficos, también voy a ver la cara de cada una de las chicas y cada uno de ustedes que me acompañan aquí esta noche. Así que muchísimas gracias. Esta es mi primera vez en Ecuador, pero definitivamente la primera de muchas. Gracias, Guayaquil. Muchísimas gracias, Miss Venezuela. Ella concluye el segundo grupo de 10 candidatas, con lo cual completamos las 20 aspirantes a la corona de Miss Continente Americano 2008. Invitamos nuevamente a todas las candidatas para que nos acompañen en el escenario, porque enseguida estaremos nombrando las primeras dignidades, Miss Amistad, Miss Fotogenia y Rostro Yambal. Previo a este evento, te cuento Roberto, amigos, se realizó la presentación oficial de candidatas en el evento Yambal, donde se escogió al mejor traje típico de América. La ganadora fue Miss Perú, la señorita Carol Castillo Pinillos, quien también estuvo entre las finalistas en Miss Universo 2008 para la elección del traje típico. Las representantes de Ecuador, Doménica Zaporiti y de Panamá, Karina Pinilla, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Queremos mencionarles también, como en cada certamen de belleza se los comunico, que estas dignidades no interfieren con el proceso de selección de las seis semifinalistas, luego tendremos a las tres finalistas y conoceremos a Miss Continente Americano. Todas estas dignidades van a ser nombradas de distinta manera. Miss Amistad, por ejemplo, es un título otorgado por todas las chicas participantes, muestra de cariño para la persona que ellas consideran la más idónea para llevarlo, porque la simpatía hay que comunicarle a todo el mundo. Porta, los únicos con tecnología GSM, obsequian a Miss Amistad, un espectacular teléfono que permite utilizar el servicio de tercera generación como videollamada. La señorita Gisela Raimond, relacionista pública de Porta, hará entrega de este teléfono a Miss Amistad, que de acuerdo al criterio de las chicas, queremos invitar también a la presidenta y directorio de la Fundación Interri Falanda Cruz del Sur, señora Maggie de Fiera Bante, para entregar la banda a Miss Amistad. Ahora sí, el resultado, de acuerdo al criterio de las chicas, Miss Amistad es Samantha Tajik, Miss Canadá. ¡Miss Canadá! Ese es el pensamiento de las 19 chicas restantes, quienes han nombrado a Canadá como señorita Amistad en esta noche. Y vamos ahora con Miss Fotogenia. La nombran los reporteros y prensa gráfica, sumando a la votación los votos de la página www.misscontinenteamericano.com y los mensajes Porta que hayan sido recibidos hasta este momento. Y la ganadora para el título de Miss Fotogenia es la señorita Lupita González de México. ¡Felicidades! Y ahora pasamos a entregar la dignidad de Rostro Yambal. En la página web www.yambal.com se encontraban las fotos de las 20 aspirantes a la corona de Miss Continente Americano. La gente ingresó a la página, pudo votar por quienes consideraron debía ser el Rostro Yambal de este año 2008. Gracias a todos quienes confiaron y votaron. Queremos invitar al señor Daniel Orellana, director administrativo de Yambal, que será el encargado en imponer la banda al Rostro Yambal Miss Continente Americano 2008. Dignidad que recae en la persona de la señorita Lupita González, Miss México. ¡Felicidades! 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 Fuerte el aplauso a estas tres dignidades que han sido elegidas en esta noche. Tres dignidades que no interfieren con la decisión que tomen los miembros de la mesa del jurado calificador. La decisión que está bastante complicada, diría yo, con estas 20 guapísimas mujeres. Sumamente difícil. No quisiera estar en el lugar del jurado. Con estas tres dignidades hacemos un corte comercial. Estamos en vivo y en directo con la señal de Gamma Visión para el Ecuador y todo el continente. Con señal vía satélite para República Dominicana. En Guatemala, Canal 3, Teleprogreso de Honduras y América Visión de Argentina. Regresamos en breve con mucho más. The Miss Continental Americano 2008. Gracias a Gustavo Herrera. Le auguramos muchos éxitos tanto aquí como en el exterior. La noche continúa y nos acercamos al momento de saber cuáles son las seis semifinalistas del evento. Pero antes... ...cuál República Dominicana, recordemos el año anterior en este mismo certamen, por segundo año consecutivo fue que logró mantener la corona en su país. ¿Qué ocurrirá esta noche? Lo vamos a conocer en muy pocos minutos más, en contados minutos más nada más. Sabremos qué es lo que ocurra con las 20 aspirantes a miscontinente americano. Roberto, yo quiero agradecer una vez más a nuestro alcalde, el abogado Jaime Nebot, por tanto amor hacia nuestra ciudad, Guayaquil. Él ha abierto a toda América, al puerto principal. También saludar a nuestros invitados especiales de esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los invitados especiales, a todos los buenos amigos que hoy aquí nos acompañan, a todas las personas que hacen posible que este certamen se lleve adelante, a todos a quienes con su entrada colaboran hoy con su presencia a la Fundación Interi. De verdad, muchísimas gracias por su gentil colaboración. Bien, vamos a continuar entonces invitando al escenario, una vez más, a las 20 aspirantes a la corona de miscontinente americano. Fuerte el aplauso para ellas. 20 aspirantes a miscontinente americano. Las invitamos nuevamente al escenario porque ha llegado el momento de conocer quiénes son las seis semifinalistas de este concurso, las cuales serán mencionadas sin ningún orden en particular. Fuerte el aplauso, por favor, para todas ellas. ¡Uy, uy, uy, qué nervios! Ya tenemos a las seis semifinalistas. Además que las 20 chicas, nosotros que hemos tenido oportunidad de estar bastante tiempo con ellas, hemos visto el trabajo, el empeño, el esfuerzo, el sacrificio de cada uno de los ensayos, en cada uno de los momentos que han estado conviviendo en el transcurso de estos días. Así es, todas son merecedoras de ser miscontinente americano 2008-2009. Nuestro agradecimiento para ellas por visitar nuestra hermosa ciudad de Guayaquil. Bueno, no perdamos más tiempo, iniciamos con la primera semifinalista. Ahora, se trata de Miss Brasil. Atención Ecuador. A este grupo que empieza a formarse, se suma de inmediato Miss Ecuador, la tercera semifinalista de esta noche es Miss México. ¿Quedan tres más? A continuación, en este grupo, vamos a invitar a Miss Perú, Carón Castillo. Momento de nombrar a la quinta semifinalista. Se trata de Miss Puerto Rico. Una nada más, la última semifinalista, Roberto. Última semifinalista, 15 chicas más. Una de ellas se unirá a este grupo, y las otras 14 las despediremos con ese aplauso maravilloso. ...los ecuatorianos. Fuerte el aplauso a quien se integra el grupo de semifinalistas. ...los ecuatorianos, Miss Venezuela, Andrea Martínez. ...las semifinalistas elegidas por el jurado calificador... ...semifinalistas de esta noche, en el mismo orden en el que han sido nombradas, van a pasar adelante y van a responder a una pregunta cada una de ellas. Tengo mi guapísima asistente en esta noche, pido fuerte aplauso también para ella, quien trae los nueve sobres. Atención, tenemos nueve sobres. Las preguntas han sido elaboradas por los miembros del jurado calificador. Volvemos con la calificación ahora a cero. La pregunta que ellas respondan será lo que defina quién será la nueva Miss Continente Americano... ...y será evaluada por los miembros del jurado calificador. Así que empezamos invitando a Miss Brasil, en el orden en el que fueron llamadas. ...escoja un sobre, cualquiera que usted quiera. ¿Y su otra traductora? Si ganas su concurso, para quien falaría, obrigado primero. Bueno, esta respuesta para mí es bien fácil. Esa respuesta para mí es bien fácil. Yo falaría obrigado primero para mi mamá, que fue quien me dio mucha fuerza para venir para acá. Yo até me emociono para hablar. Ella siempre esteve conmigo en los momentos mejores de mi vida, porque momentos ruins no hubieron. Y ella siempre me dio fuerza. Le agradecería primero a mi mamá, quien, la persona que ha estado siempre al lado conmigo, la persona que me ha dado fuerza y me ha impulsado para seguir adelante. Y a ella quien le agradecería primero. Obrigada. Muy bien, y es a ella quien le agradecería primero. Obrigado, muchas gracias, Miss Brasil. Miss Ecuador, Domenica Zaporiti. Escoja su sobre. Únicamente quería mencionarles, el doctor Francisco Borja fue quien formuló la pregunta anterior. Como les decíamos, cada una de las preguntas la formula un miembro del jurado, y en el caso anterior fue el doctor Francisco Borja. ¿Me ayudas, por favor, con el sobre? Perfecto. Vamos con Domenica. Hernán Zajar fue quien formuló la pregunta. Y dice lo siguiente. En pocas palabras, cuéntanos la importancia de un reinado de belleza. Yo pienso que un reinado de belleza va mucho más allá de la vanidad, del vestido, de las joyas, y la belleza en sí física. Un concurso de belleza le da la oportunidad a una mujer de crecer como persona, de conocer muchas culturas, de aceptar muchas culturas, de aceptar también callar muchas veces, y también aceptar lo que es el triunfo. El triunfo no es solamente ponerse una corona en la cabeza, ni una banda, el triunfo es aceptar los resultados en un certamen. Muchísimas gracias. Gracias, Miss Ecuador. A continuación, Miss México, Lupita González. Nos quedan siete sobres más. México, la doctora Marta de Tetamanti fue la que realizó la pregunta que te ha correspondido a ti en suerte. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es la experiencia personal que marcó tu vida y colaboró en tu personalidad? Yo creo que el haber participado en un certamen, ya que marca la etapa de un cambio de niña a mujer, un crecimiento que te ayuda a encontrar la verdadera mujer que llevas dentro. Me siento muy feliz de poder participar en un certamen porque te llevas un gran conocimiento, y en especial en este porque he aprendido de todos los países y en especial de Ecuador. Gracias. A ustedes muchísimas gracias. Invitamos a Miss Perú, Carol Castillo. Seis sobres, escoja el suyo. El señor Moisés Tacle realizó esta pregunta. Miss Perú, me acompaña un paso más adelante. Cada día más mujeres se van a la universidad. ¿Se puede ser madre y una profesional exitosa al mismo tiempo? ¿Esa es la pregunta? Claro que sí. Mi madre es una profesional. Y es la persona que siempre está conmigo. Ella me ha enseñado que para conseguir los sueños, lo único que hay que hacer es esforzarse. Si uno desea algo, no debe ponerse límites. Debe ir a todos los campos. Siempre tiene que abrirse la puerta, si no se abre. Saca los pistillos y ustedes van a encontrar una forma de abrirla. La carrera es muy importante, tanto como el físico y la salud. Les recomiendo a todos que se cuiden, que se valoren y que enseñen a los demás que eso es lo más importante en la vida. Gracias por estar aquí. Gracias Guayaquil, Ecuador. Gracias, mami. Te amo. Gracias por venir acá. Gracias a todos ustedes. Gracias Dios. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a invitar a Miss Puerto Rico, Cristina Ruiz Sánchez. Tome su sobre. Pregunta realizada por el doctor Francisco Borja. ¿Qué opinión usted tiene de la gente ecuatoriana? Sin lugar a dudas. La gente ecuatoriana lo más que ha hecho es hacerme sentir como en mi casa. Puerto Rico se reconoce porque las personas son sumamente hospitalarias y ustedes no han sido la excepción. Para nada. Ustedes desde el primer día nos han recibido con flores, con regalos. Son sumamente cariñosos, sumamente energéticos. De verdad que un millón de gracias a todos ustedes por hacerme sentir como en mi hogar. Muchísimas gracias, Miss Puerto Rico. Muy bien. Y vamos a concluir invitando a Miss Venezuela, Andrea Matis. En Venezuela, tomen su sobre. Quedan cuatro. Pregunta Miss Venezuela, elaborada por Verónica Rivas. ¿Qué crees que es más importante? ¿El ser o el tener? Definitivamente el ser. El ser auténtico. El ser una persona íntegra para poder después tener todo lo que quieras obtener. Pero lo más importante es que después de tener, tienes el chance de dar. De dar amor, de dar paz, de dar apoyo. Muchas veces el cambio se puede dar. Empieza adentro. Lo que tenemos que hacer es dejar de preocuparnos tanto y empezar a preocuparnos más. Así que sean y ayuden y simplemente sean felices. Gracias y buenas noches. Gracias, Miss Venezuela. Ese es el pensamiento de las seis semifinalistas en esta noche. A mi guapísima asistente, el aplauso también en esta noche. Muchísimas gracias por tu ayuda. A ustedes en casa, en el continente entero, sabremos quién es la nueva Miss Continente Americano 2008. Luego de esta pausa, regresamos con más desde Guayaquil, Ecuador. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de regreso con la parte final de este magno certamen de belleza en el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en el corazón de América y en el corazón del mundo. Muchísimas gracias a todos los países que nos han dispensado con su gentil sintonía en la elección de Miss Continente Americano. Al igual que queremos hacer nuestro reconocimiento a la producción general para televisión que ha estado a cargo de Satré, Comunicación Integral. Muchísimas gracias también a la escenografía que ha sido realizada por Rafael Muñoz. La iluminación, el sonido y las pantallas de LEDs de alta definición gracias a ProSonido. Coreografía y pasarela estuvieron bajo la supervisión de Nelson Parra. Maquillaje a cargo del Team Jambal, dirigido por Eliberto Rodríguez y el peinado del grupo, se lo debemos a Antonio Sepúlveda. También queremos agradecer al staff de la organización Miss Continente Americano, al misólogo Marcos Tapia, a Manuel Avilés, fotógrafo de Miss Continente Americano. Agradecemos a los señores miembros de la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Guayas, a todo el personal técnico de Gamavisión y a la Dirección General de María Carmen Aguayo. ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! Bueno, es tiempo de dar el veredicto final, para el cual los miembros del jurado usan un sistema de calificación con la garantía de Price Warehouse Cooper, empresa encargada de toda la parte técnica e informática del evento. El sistema de computación está a cargo de la empresa Extra Tech, de la mano contigo hacia el éxito. Muy bien, ha llegado el momento también de mencionarles cómo vamos a proceder en esta parte, llamando a las finalistas y luego mencionando las dignidades. Y las candidatas elegidas estarán portando bandas de la empresa con más tradición en Ecuador. Se trata de Banderines Gutiérrez. Un agradecimiento también para ellos. Muy bien, ya ha llegado el momento de conocer del grupo de las seis, quiénes son las tres finalistas de la noche. Sin ningún orden en particular serán nombradas las tres. La señora María del Carmen de Aguayo, directora de Miss Continente Americano, será la encargada en colocar la banda a la primera finalista. Ella es acompañada por Francis Lugo, primera finalista en Miss Continente 2007, que vino desde Venezuela. Pero vamos a nombrar primero a las tres finalistas, ¿no? Así es. Le pedimos a la señora María del Carmen de Aguayo que se encuentre lista ya. Y lo haremos oportunamente también con quienes se colocarán la banda a la primera finalista y a la nueva Miss Continente Americano. Sin ningún orden en particular. Finalista en esta noche es Miss Puerto Rico, Cristina Ruiz Sánchez. ¡Nuestra siguiente finalista! ¡Emoción en el Centro de Convenciones! ¡Es Miss México! ¡Y nos queda una finalista! Cuatro chicas más que han sido semifinalistas. El jurado calificador, en base a la respuesta que nos acabaron de dar, ha determinado que cierre este grupo, Miss... Miss Ecuador, Doménica Zaporiti. ¡Felicidades a nuestras tres finalistas! ¡El momento esperado por todos finalmente está llegando! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción! Que se siente, lo comentábamos con Cintia, acá en el interior del Centro de Convenciones. La emoción es muy alta de estas tres chicas. Una será coronada en instantes. Vamos a mencionar a quien será la segunda finalista de esta noche. Para poner la banda a la segunda finalista, invitamos al señor Modesto Luque, gerente de Gamavisión Guayaquil. Lo acompaña la señorita Marjorie Ceballos, Miss Mundo de Ecuador. Segunda finalista de esta noche es Miss Ecuador, Doménica Zaporiti. ¡Gracias! ¡Felicidades a la segunda finalista! Nombraremos ahora sí a la primera finalista y por lo tanto dejaremos saber quién es Miss Continente Americana. Pero también le rendiremos homenaje a la primera finalista de este certamen. Dos bellísimas mujeres han llegado a la recta final de esta competencia. La señora María del Carmen de Aguayo, directora de Miss Continente Americana, será la encargada de colocar la banda a la primera finalista. Será acompañada por Francis Lugo, primera finalista de Miss Continente 2007, que vino desde Venezuela. La primera finalista es Miss Puerto Rico, Cristina Ruiz Sánchez. ¡Felicidades! Primera finalista Miss Puerto Rico. Por lo tanto, la nueva soberana es México, Lupita González. Ella es Miss Continente Americana. Le coronan y colocan la banda a la nueva Miss Continente Americana. La presidenta de la... La presencia, perdón, de la señorita Daniela Kronple, diseñadora de la corona. A la señorita María Cruz, Miss Continente Americana 2017. El señor Luis Chiriboga, vicealcalde de la ciudad de Guayaquil, delegado por el señor alcalde Jaime Nebot Saadi. Coloca la banda a Miss México, que desde hoy es Miss Continente Americana, Lupita González. Con momentos de mucha emoción despedimos de este certamen de belleza América Mil Colores. Gracias a todos quienes se han dado cita en el Centro de Convención de Simón Bolívar de Guayaquil, Ecuador. Gracias a su gente y autoridades por toda la acogida brindada durante el evento. Y gracias también, Roberto. Un honor haber compartido contigo esta noche. Privilegio para mí haber estado contigo, la señora Cintia Plaza, acompañándonos también en esta noche de belleza y encanto. Aquí cerramos Miss Continente Americana 2008. Con México se va la corona. Será hasta el próximo año. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gama Visión y Jan Bal, sponsor oficial, presentaron desde el Palacio de Cristal de la Ciudad de Guayaquil.